Como te dije inicialmente, estamos contentos porque cuando hicimos el objetivo de pre-competencia antes de enfrentar el evento, atendiendo a pocos rossos internacionales que teníamos nosotros desde el año 19, que varios de nuestros atletas no habían participado en eventos internacionales, y viendo la participación extranjera que teníamos en el evento, porque tenemos atletas aquí de muchos niveles, y el draw por no tener, nosotros no contar con participación en eventos internacionales, el draw nos podía jugar una mala pasada en cuanto a la ubicación, pero creo que nos ilusionó porque después de la victoria de ayer de nuestras atletas en el doble femenino contra la pareja peruana que está entre las primeras 60 del ranking mundial, ya creo que los objetivos se sobrecumplieron. Siempre pensábamos que pudieron lograr algunas medallas, siempre en los dobles y en los dobles mixtos. Vino por agrado de nosotros la medalla de Yaley en el caso del single femenino, y el título que tuvimos ahora en el doble con la pareja guatemalteca. Es una lástima, es una lástima que solamente te podamos contar con una atleta clasificada, o sea, los cupos que tenemos con la clasificación centroamericana, sea solo un masculino y un femenino. Ahora estaremos en busca. Este evento nos sirvió de preparación, prácticamente a nosotros, para participar en el evento que vamos a tener, que es el fundamental y es el último evento que va a dar la clasificación para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, que es el caso del Panamericano del Deporte, que se va a realizar en Jamaica del 27 al 30 de abril en Quinto.